Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado, por haber compartido esta cumbre, por haber aportado sus trabajos y sus experiencias. Muchas gracias a todos por estar aquí y compartir su experiencia y su trabajo con todos nosotros. Este es un gran aplauso para todos. Gracias, Presidente Archer. Gracias, Presidente Archer. Gustavo y Monseñor Sánchez Orondo, quien va a cerrar esta cumbre. Yo, así como empecé con el agradecimiento, quiero acabar con el agradecimiento. Porque el agradecimiento primero era para la preparación. El agradecimiento actual es por la realización. Y quiero agradecer ante todo el Papa Francisco, que vino aquí y que dijo muchas cosas importantes, algunas ya dichas, pero algunas completamente nuevas. Algunas cosas me quedaron muy impresionadas. Primero, eso que dijo que la Iglesia, que no hay que creer en el alagio de la ilustración que la Iglesia no debe meterse en política. Como lo ha señalado, entre otros, el juez sin grado, creo que es una novedad. Porque además es mentira. Todos los papas han hecho política, no porque quieran hacer política. Y por suerte, porque si no hubiera hecho política, por ejemplo, si no hubiera estado Juan Pablo II, todavía teníamos el comunismo. Si no hubiera estado Gregorio Magno, no tendríamos el bautismo de Inglaterra y, consecuentemente, del resto del mundo. Y si no hubiera estado León Magno, hubiera invadido Roma los bárbaros. Y así, cada papa podemos decir lo mismo. También el papa Benedicto, que parece que era tan abstracto hacia política, de modo que no es que lo hiciera por añadidura venir a la política, por buscar el reino de Dios, porque el reino de Dios está muy mezclado con el otro reino. De manera que me pareció eso muy importante, sobre todo porque desde su propia patria lo critican por meterse en política, así que eso fue una buena defensa muy válida. Segundo, me pareció también muy bien que dijera esta idea, después de hacer tantas alabanzas a la academia, que haya dicho que la academia tiene que ser más concreta, más concreta. Y que él ha puesto realmente en esa vía más concreta, porque si no se vaporiza y se licúa, se hace solamente reflexiones teóricas. Y también eso lo acusó que es un fruto del iluminismo. Me pareció naturalmente fundamental y nuevo este claro mensaje a los jueces que tienen que ser libres y que los jueces es la institución más vieja de la sociedad, porque el atributo más importante de la sociedad es la justicia y la representación de la justicia está en la mano de los jueces. Finalmente, me pareció también muy importante, y por primera vez lo dijo así en un modo claro, que hay una sinergia entre el mensaje de la laudato si y sus encíclicas, y los nuevos objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que fueron aprobados además a la unanimidad después del mensaje que el Papa dio allí en las Naciones Unidas. De manera que todas esas cosas hacen que estemos muy estimulados por eso. Quiero agradecer también, naturalmente, la presidenta que se ha comprometido, y también John, con su presencia aquí tan importante para dar la versión del mundo del Common Law. Y quiero agradecer también, naturalmente, Gustavo, y quiero agradecer a Valeria. Quiero agradecer al staff de la Academia, particularmente a Gabriela Marino, que ha trabajado ocultamente, pero muy decisivamente, como todas las otras personas del staff. Y, seguramente me olvido de algo, pero a los traductores que han trabajado de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, yo creo que un tirón que no es común. Muchas gracias. 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 Gracias.